Primer Libro de Crónicas, Capítulo 9 Primer Libro de Crónicas, Capítulo 10 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 Obadías, hijo de Semaías, hijo de Galal, hijo de Gedutum, y Berequías, hijo de Asa, hijo de Elecana, el cual habitó en las aldeas de los Netofatitas, y los porteros, Salúm, Acub, Talmón, Aiman y sus hermanos. Salúm era el jefe. Hasta ahora, entre las cuadrillas de los hijos de Leví, han sido estos los porteros en la puerta del rey que está al oriente. Salúm, hijo de Coré, hijo de Ebiasaf, hijo de Coré, y sus hermanos, los coreítas, por la casa de su padre, tuvieron a su cargo la obra del ministerio, guardando las puertas del tabernáculo, como sus padres guardaron la entrada del campamento de Jehová. Y Phineés, hijo de Eleazar, fue antes capitán sobre Helios, y Jehová estaba con él. Zacarías, hijo de Meselemías, era portero de la puerta del tabernáculo de reunión. Todos estos escogidos para guardar en las puertas, eran doscientos doce cuando fueron contados por el orden de sus linajes en sus villas, a los cuales constituyó en su oficio David y Samuel el vidente. Así Helios y sus hijos eran porteros por sus turnos a las puertas de la casa de Jehová y de la casa del tabernáculo. Y estaban los porteros a los cuatro lados, al oriente, al occidente, al norte y al sur. Y sus hermanos, que estaban en sus aldeas, venían cada siete días según su turno para estar con Helios. Porque cuatro principales de los porteros levitas estaban en el oficio, y tenían a su cargo las cámaras y los tesoros de la casa de Dios. Estos moraban alrededor de la casa de Dios, porque tenían el cargo de guardarla y de abrirla todas las mañanas. Algunos de estos tenían a su cargo los utensilios para el ministerio, los cuales se metían por cuenta, y por cuenta se sacaban. Y otros de ellos tenían el cargo de la vajilla y de todos los utensilios del santuario, de la harina, del vino, del aceite, del incienso y de las especias. Y algunos de los hijos de los sacerdotes hacían los perfumes aromáticos. Metatías, uno de los levitas, primogénito de Salún, Coreita, tenía a su cargo las cosas que se hacían en sartén. Y algunos de los hijos de Coad y de sus hermanos tenían a su cargo los panes de la proposición, los cuales ponían por orden cada día de reposo. También había cantores, jefes de familias de los levitas, los cuales moraban en las cámaras del templo, exentos de otros servicios, porque de día y de noche estaban en aquella obra. Estos eran jefes de familias de los levitas por sus linajes, jefes que habitaban en Jerusalén. En Gabaón habitaba Jeiel, padre de Gabaón, el nombre de cuya mujer era Maaca. Y su hijo primogénito Abdom, luego Sur, Sis, Baal, Ner, Nadab, Hedor, Ayó, Zacarías y Miclot. Y Miclot engendró a Simeam. Estos habitaban también en Jerusalén con sus hermanos en frente de ellos. Ner engendró a Sis, Sis engendró a Saúl, y Saúl engendró a Jonatán, Malquizuá, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue Meribbaal, y Meribbaal engendró a Micahía. Y los hijos de Micahía, Pitón, Melec, Tarea y Acaz. Acaz engendró a Jara, Jara engendró a Alemet, Asmabet y Simri. Y Simri engendró a Mosa. Y Mosa engendró a Abina, cuyo hijo fue Refahías, del que fue hijo Elasa, cuyo hijo fue Asel. Y Asel tuvo seis hijos, los nombres de los cuales son Asericam, Bocru, Ismael, Seraías, Obadías y Anán. Estos fueron los hijos de Asel. Los hijos,